Me siento muy emocionada, me divierto mucho, estoy llevándomela muy tranquilo. Espero disfrutar mucho así como lo estoy haciendo, llenarme de cultura, llenarme de conocimientos, sentir esa tradición como mía y lo que se ve adelante, esto será como un escalón para mis nuevas metas. Todos los días siempre hay que esforzarnos por ser mejores, entonces siempre camino rumbo al éxito. Ustedes deben de ser a como nacieron, sin que les quiten nada, sin que les pongan nada, sin caer en estereotipos, sin caer en vanidad ni nada, sin esperar a que las demás personas las aprueben. Me divertí muchísimo con ustedes, me trataron muy bonito, casi como su hija, me sentí muy apapachada aquí y lo disfruté muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!